La problemática que es indigencia, prostitución, problemas de seguridad y otros que incluyen esos problemas como microtráfico y otras cosas como esas, son los problemas que afectan a facatativa entera. Bueno, ¿la Policía Nacional ha estado pendiente de estos asuntos? Por supuesto, ha estado super pendiente con nosotros, ha estado actuando directamente con un grupo que tenemos relacionado, actuando pues dándole un golpe duro a la delincuencia. Bueno, ¿la importancia de estar unidos como comerciantes para poder tratar estos temas tan complicados? Pues la idea es extender la invitación al comercio de facatativa para que se unan. Entre más comerciantes se unan a la asociación, pues más fuerte va a ser nuestra voz, al menos ya los comerciantes que ya estamos integrándonos, ya tenemos una voz en facatativa y ya se nos tiene en cuenta. La idea es apoyarnos entre todos y como estábamos hablándolo con los entes gubernamentales aquí en facatativa, en facatativa es que pues la idea es colaborarnos para mejorar el municipio, colaborarnos para estar en permanente comunicación, organización y pues lograr que facatativa sea un lugar mejor para el comercio. Bueno, ¿han sentido a la Cámara de Comercio de facatativa precisamente de pronto escuchándolos presente con ustedes? Sí, por supuesto, han estado muy activos con nosotros, nos han estado colaborando constantemente también en temas de seguridad respecto también con la alcaldía municipal. Bueno, un mensaje entonces nuevamente para esos comerciantes que todavía no están unidos, para que hagan conjunto y de esa forma se pueda mejorar también la seguridad de facatativa. Solamente no es la seguridad, es la unión para buscar muchos puntos en común, muchos puntos, es seguridad, es organización, es capacitaciones, es vinculación del comercio de toda facatativa y no solamente en cuestiones del comercio, sino en cuestiones de mejorar la convivencia en facatativa. Vuelvo y repito, la invitación es a que se unan, a que se vinculen, a que sean parte activa de una solución. Muy fácil quedarse muchas veces en casa opinando detrás de un celular, pero créanme que el cambio pertenece a todos y el cambio es de cada uno de nosotros, aportar nuestro grano de arena para buscar un mejor municipio, una mejor facatativa tanto para nosotros como para nuestros hijos como para nuestras familias. Entonces la invitación es, busquen la manera de vincularse a esta idea que es Azocofán, que es del comercio para el comercio y busca mejoras para facatativa para todos nosotros, no solamente el comercio sino la comunidad en general.